¿Qué tiene Marcello? ¿Qué tiene Marcello? Sobre esta controversia que es sobre estas propiedades que ha habitado, él dice que todo en orden de la gaseta es loco. Todo va a quedar definido por las constancias que obren en el registro público de la propiedad. Si en el registro público de la propiedad aparece que esa casa fue propiedad del gobierno de la ciudad, pues no tendrá Marcello razón en la explicación que dio. Si no aparece que fue propiedad del gobierno de la ciudad, pues sí tendrá Marcello razón. Así es que vamos a ver que exhiban los títulos de propiedad derivados de constancias que otorguen las gentes del registro público de la propiedad de la ciudad. De momento hay una contradicción de dichos entre la información que aparece en Milenio de que fue parte de una adquisición del gobierno de la ciudad con la constancia tomada de la gaseta, ¿verdad? Y hoy lo que dice Marcello que nunca fue del gobierno de la ciudad ese inmueble. Yo espero a que haya una, digamos, aclaración con la constancia de propiedad que expida esta institución. Por otra parte, se da a conocer que la CETEC y el gobierno de Rogelio Ortega alcanzaron una serie de acuerdos donde se premian a los maestros y organizaciones populares con algunas demandas. Sin embargo, no se ha alcanzado todavía el objetivo principal en este momento, que es la localización con vida de los estudiantes. Bueno, siempre estaremos a favor de que se localicen con vida los estudiantes, aunque haya una certificación de parte de la Procuraduría de que fueron asesinados. Yo lo que diría es que el gobierno de Guerrero, que garantice un estado de paz y de tranquilidad y de gobernabilidad para la sociedad en su conjunto, para el pueblo de Guerrero, más allá de hacer convenios con los grupos organizados que en todo momento han desestabilizado la vida social allá en ese estado. ¿No se vale eso? ¿O sea, darles lo que ellos piden? No, no se vale. No se vale premiar a los desestabilizadores. Pues el senador, usted conoce también que estos guardias comunitarios, que sí son reconocidos en Guerrero, pues que han levantado a cuando menos 16 personas. Muchas de las policías comunitarias son verdaderas bandas de criminales encubiertas bajo ese nombre y así siguen cometiendo delitos y siguen hostigando a la población. Así es que yo nunca he opinado en favor de las guardias comunitarias, sino he opinado a favor de que las policías desempeñen sus funciones y garanticen la paz y la seguridad en donde ejercen sus funciones. Van a tener que desaparecer, no sostiene un Estado de Derecho, guardias comunitarias que se asuman para guardar el orden. Oye, también por otra parte, hace unos minutos se dio a conocer que intervinieron en el teléfono del consejero presidente del INE, de Lorenzo Córdoba. Os tuvo una llamada, pero en esa conversación él se mofa de algunas comunidades indígenas. Primero, ¿cómo ves estos dos temas? Primero, la intervención telefónica. Bueno, la intervención telefónica es común en estas épocas. Es decir, hay una especie de paranoia de muchos políticos o personajes que se sienten vigilados. Yo les diría que no pasa nada. En estas épocas siempre existe vigilancia política desde muchas partes, siempre la hay. Que se cuide el presidente del INE de hacer bromas, porque luego sí es uno falto de disciplina para hablar cosas que por teléfono se deben de decir. ¿Es un error de la autoridad para el que se burle? Bueno, ya habría, no conozco yo qué dijo, pero yo diría que se cuide, que se cuide y que cuide su lenguaje, si es que efectivamente hace sorna o burla de las comunidades indígenas. Yo veo a Lorenzo Córdoba como un hombre serio, responsable, conocedor. Le hace falta más hablar de las irregularidades, eso sí le he dicho por artículos y declaraciones. Entonces, quiero ver a un presidente del INE más activo, más comprometido de las cosas que no están saliendo bien en este proceso electoral. Pero de esto que se cuide. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Ya hace falta ver más voz? ¿Cómo? Yo pienso que a Lorenzo Córdoba le hace falta que detecte las irregularidades. Sí, 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 o sea, yo espero que hubiera dicho más cosas sobre las cosas que no están funcionando en este proceso. ¿Cómo qué cosas? El tema de las campañas sucias, el tema de los recursos públicos, que está a la vista para muchos lugares, el tema del dinero en las campañas, de los excesos en los gastos de campaña, el tema de la inequidad que no ha sido resuelta, es una realidad. ¿Ha sido débil, pues? No, bueno, yo diría que tiene que recibir más el apoyo institucional de los integrantes del Consejo General. El relacente ya advirtió que va a ubicotar las elecciones en Oaxaca. ¿Usted qué tiene que decir a usted? Que debe de garantizar la autoridad la celebración de las mismas. Senador y coordinador del Partido Verde Puente, pues, lo reza que abra todos los cursos que se dan a los grupos parlamentarios. Ahí está la ley de transparencia, nadie está haciendo una auditoría, el Senado no puede quedar omiso, es una declaración vieja para avisar de Puente, vieja y se me ha dado ocho días, pero te la contesto, ¿sí me explico? Te la contesto, te la contesto, ¿sí? Este, mira, este, el presidente del Senado no puede ser omiso. Si alguien, ustedes me preguntan qué se opina de esto que está ocurriendo al Partido Verde y si está involucrado el Senado con recursos supuestamente destinados a grupos, pero estos a su vez enviados a campañas políticas, yo lo que tengo que comprometerme es decir la verdad, ¿verdad? Y a decir que si hay recursos del Senado se tiene que investigar. Es lo que dije y es lo que sostengo. En cuanto a que los grupos abren, ahí está la ley de transparencia, que no se preocupe, ya todo está abierto, ya todo está abierto, todo va a estar abierto pues el 30 de agosto, todo, todo. Aquí no es una especie de sanción, no es una especie de a ver qué grupo abre o no, todo va a estar abierto. Ustedes el 31 de agosto van a pedir sendas, solicitudes para que se informe todo y es lo correcto, ya, ya está. Ya no hay de retos, es que se dan obligaciones. No, pues mira, estamos… No hay de retos para que lo reformen, pero no hay una fecha específica para que lo pongan en práctica. Ah, 31, eso yo me encargo. Yo estoy celebrando reuniones con todos ellos, más equipo de expertos, donde tenemos ya toda la ruta de qué hacer para la armonización, para el cumplimiento de violaciones de transparencia. Se las puedo hasta explicar en otra ocasión, pero ya vamos, ya… la esencia ya está. Mañana se les da la validez del sistema nacional. Pero no porque me lo pida Pablo Escudero, es un asunto que se… digo, por favor, sale y oye, entra a sendir. No, 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 ya tenemos… ¿sabes por qué no se hizo la semana pasada que había 21? Porque pidieron tres congresos que están por enviar, solamente enviaron tres más, ¿sí me explico? Y van a enviar, creo yo, en el desgusto de hoy, otros dos más, si no, mañana con 24 declaramos. Gracias, señor. Gracias, señor.